En la reconstrucción del tejido social, seguimos trabajando. Esta es nuestra semana, lunes 29 de octubre, Manzanillo, Colima. Las tendencias en el consumo de drogas han dejado de presentar incrementos serios, informó el presidente Calderón durante el primer Encuentro Nacional de Centros Nueva Vida y presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones. El crecimiento de la prevalencia se detuvo, es decir, tenemos el problema todavía, pero la tendencia se rompió, es decir, pasó de 1.4 a 1.5, es prácticamente la misma. Es decir, se estabilizó precisamente la prevalencia, y concretamente lo que era un incremento creciente y preocupante en el consumo de drogas ilícitas que se había registrado entre 2002 y 2008 a nivel nacional, se detuvo en su crecimiento. Martes 30 de octubre, como una muestra de empeño compartido, se puso en circulación la línea dorada del metro en la Ciudad de México. Se trata, pues, de un transporte moderno, de una solución eficiente, segura, ágil, económica, y sobre todo, que minimiza el impacto de contaminación, el impacto al medio ambiente en la ciudad. Esto es fundamental también. San Pedro Tapanatepec, Oaxaca. Al mejorar la infraestructura en el tramo carretero a Ria Galaventosa, se generan condiciones de desarrollo para la región del Istmo. Es una obra que genera empleos en su construcción, pero que además genera también bienestar para la gente. Y podrá agilizar el comercio, podrá agilizar el intercambio, le facilitará a los muchachos a ir a estudiar a otra parte, regresar más frecuentemente a casa. Con la inauguración de tres parques eólicos más en la región del Istmo de Teguantepec, dos de CFE y uno de la empresa Bimbo, se suman 300 megawatts de energía renovable a este proyecto impulsado por el viento. Yo me propuse que esta tierra se convirtiera en lo que ya es una de las zonas con el mayor potencial, o la realidad del potencial de generación de energía del viento en esta región. Hoy, con este campo, Bimbo, la empresa panificadora líder en México y en el mundo, hoy este campo va a consumir toda su electricidad a base de viento. Miércoles 31 de octubre, Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Cobertura universal de salud con instalaciones de primer nivel es parte de las transformaciones que nuestro país experimenta en cada estado, donde hoy existen más y mejores hospitales. Aquí en Chiapas, si sumamos lo del Seguro Social, estamos hablando de 194 clínicas u hospitales, la mitad nuevas y la mitad remodeladas en esta administración. Algo inédito en la historia de Chiapas. Estamos hablando de tres y medio millones de chiapanecos que tienen seguro popular y que no tenían servicio médico. Con el fin de fortalecer la seguridad de la población del sureste de México y Centroamérica, se inauguró el Centro Hidrometeorológico Regional Tuxla Gutiérrez. Este centro va a ser modelo para la implementación de las redes centros regionales del país previstos en el programa de modernización del servicio meteorológico. En San Cristóbal de las Casas, el presidente hizo entrega de las obras de restauración del Convento Dominicano de Guzmán e inauguró el Museo de los Altos de Chiapas. Tijuana, Baja California, uno de los cruces fronterizos más transitados del mundo, que lleva el nombre de El Chaparral, hoy cuenta con una aduana moderna, segura y competitiva. Con esta ampliación que estamos haciendo, estamos multiplicando, por lo menos duplicando, la capacidad de entrada a Tijuana de una manera más ágil, más segura y más eficiente. Jueves 1 de noviembre, Benito Juárez, Quintana Roo. Con más de 3.500 piezas que dan muestra del esplendor de una de las culturas más importantes de Mesoamérica, fue inaugurado el Museo Maya de Cancún, al tiempo que abrió sus puertas al público de todo el mundo, la zona arqueológica de San Miguelito. Y hoy nosotros, los mexicanos de la actualidad, con profundo respeto, admiración y agradecimiento, recreamos el maravilloso mundo de los mayas a través del Museo Maya de Cancún. Domingo 4 de noviembre, Cozumel, Quintana Roo. Con una inversión de 200 millones de pesos, quedó concluida la carretera perimetral de la isla con sus 44 kilómetros que bordean el Caribe mexicano. Vamos a terminar esta administración con casi 23.000 kilómetros de carretera construidos o reconstruidos, que es más que las dos administraciones juntas y casi las tres anteriores juntas. Con más y mejores caminos, puentes y cruces fronterizos, en el sexenio de la infraestructura seguimos trabajando. Más información sobre estos y otros asuntos, consulte www.presidencia.gov.mx. 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 www.presidencia.gov.mx.